Según el ministro Lema, el actual programa Uruguay Trabaja ha fracasado. 9 de cada 10 personas no pudo concretar ingresos por más de 3 meses y el programa socioeducativo tampoco pudo cumplir metas. En Uruguay Trabaja se beneficiaron unas 3.000 participantes con una retribución de 11.000 pesos. El nuevo programa Accesos destinará 18.000 pesos por participante. También se incorpora la figura de Empresas Madrinas, que van a contar con un sello que se entregará para manifestar agradecimiento y con el que serán identificadas, ya que tendrán exoneración de aportes patronales. Estamos notando que cuando una persona se desarrolla o participa en el Uruguay Trabajo, nunca hay que generalizar, pero un porcentaje muy importante, una vez que el programa finaliza, no tiene un sustento que le permita actuar en la causa de fondo. Y lo que intenta el programa Accesos es que sea un programa de egreso de participantes de distintos programas del Mides. Es dar una oportunidad real, es dar una salida real. Hemos hecho referencia en forma permanente a la importancia de generar autonomía e independencia en las personas y ello requiere de oportunidades y herramientas para el mayor aprovechamiento de dichas oportunidades. Estos artículos que tienen que ver con el nuevo programa que se llama Accesos están contenidos, están comprendidos dentro del articulado de la rendición de cuentas. El próximo lunes 2 de agosto a las 18 y 30 horas en Torre Ejecutiva será formalmente la presentación del programa para primera infancia para conocer detalles más precisos del mismo.